Ya estoy grabando, ¿verdad? Sí. Hola. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Me siento bien rara grabando aquí. Me recuerda a viejos tiempos. Hoy tenemos haul de Shein. Les voy a mostrar todas estas cosas que pedí. La neta, ya muchas cosas me he puesto porque me fui de viaje. Entonces, quise llevar ropita nueva. Claro que sí. En la descripción les voy a dejar todos los links de todo lo que van a ver en este video. Bueno, está lloviendo. Nos dieron un código de descuento para que se los voy a poner para que hagan sus compritas y les salga, pues, más barato. Esto no me lo he puesto. Ya me lo medí, pero no lo he usado. Es un vestido rojo. Está muy raro que yo pida algo rojo porque, no sé, como que no soy muy fan. Es un vestido así. Tiene como un topcito straple. Queda descubierto esta partecita. Está muy difícil de entender así nada más. Mostrándoselos. Pero, pues, sí, ya lo van a estar viendo. Esto no sé por qué me hace recordar. Está lloviendo muy fuerte. Esto no sé por qué me hace recordar la regla. O sea, Andrés. Información innecesaria, la verdad. No debí de decirles eso. Por acá en la parte de atrás tiene un cierre. Espero que me estén escuchando porque está lloviendo muy fuerte. A mí este me quedó un poquito grandecito, la verdad. Este es talla S y yo normalmente pedía talla XS. Pero resulta que estoy subiendo de peso. Ya parezco disco rayado. Pero es que en los videos de ropa se los tengo que decir para que ustedes, pues, se guíen en las tallas y así. Creo que yo sí he subido de peso. Entonces no sabía qué talla pedir. En algunas cosas le atiné y en otras no. Ahorita van a ver. Este sí me quedó grandecito, pero sí me lo puedo poner. Tiene estos lacitos para que te lo amarres a la cintura. La tela se me hace bien, pero sí es de esa tela que se arruga muy fácil. De hecho, este ya lo planché porque no sabía si me lo iba a poner y lo planché. Pero sí, es muy, muy fácil que se arrugue. Lo siguiente es algo de la marca Daisy que, por cierto, ya usé. Es una de las cosas que me llevé. Es esta blusita. Está muy linda, la verdad. Y me gusta porque me lo puedo poner para cualquier ocasión. No es como, por ejemplo, este top. Bueno, yo en lo personal sí me siento un poquito incómoda con los tops que son más o menos cortos. Cuando como mucho, pues ya me incomoda de que ya se me sale la lonjita. Pero con este, todo bien. Andaba muy a gusto. Tiene botones aquí en la parte de enfrente y es así como, no a los hombros, pero queda así pues. Ya me entendieron. Tiene como este tipo de detalle que se me hace muy lindo. Y pues sí, me gustó la calidad también. Bueno, esta también es de Shein. Sí me gustó mucho el color, sobre todo se me hace muy padre. Pero me la imaginé un poquito más larga. O sea, sí me siento un poquito incómoda. Pero igual está linda, con cosas muy a la cintura. Siento que todo bien. Bueno, hasta eso de que este está muy a la cintura siento. Y sí, la siento muy, muy cortita. Esta bolsita también me la llevé de viaje y me sirvió mucho. Es como para meter tus productos de skincare. Que les tengo una anécdota muy triste. Porque todo lo que llevaba aquí, bueno, casi todo, me lo quitaron en el aeropuerto. O sea, mi jabón líquido, mi crema, mi agua de rosas, mi bloqueador carísimo de París. Otras dos cosas más me quitaron, pero no me acuerdo. Llevaba la bolsita llena de productos de skincare y me los quitaron casi todos. Yo nada más veía cómo agarraban mis cositas y las tiraban a la basura y yo, usted no sabe lo que costó todo eso. Pero sí, la bolsita 10 de 10, la neta la recomiendo para cuando van a viajar. Porque no falta de que se te desborde tu crema, no sé, tu jabón. Y pues ya con esto no hay problema. Y la neta sí está muy, muy amplia. Me pedí esta camisa en color rosita que la neta me encantó. No la he usado todavía, pero me la probé y sí me gustó mucho cuando me quedó. Esta, a ver, esta yo la pedí en talla XS. Bueno, tal vez hubiera estado mejor pedirla en la talla S para que me quedara más oversized. La tela está muy padre, la verdad, o sea, se me hace muy a gusto y de buena calidad. Se soltó el ciclón. Ok, estos tenis ya los usé bastante, pero pues los metí en la bolsa porque sí. Fui a Guadalajara y anduve caminando por todas partes. Están muy cómodos, pero no pensé en que los iba a ensuciar. O sea, son unos tenis blancos y aparte de ser blancos son de tela. Ok, mejor les voy a redactar así porque el audio se escucha súper mal por la lluvia. Bueno, resulta que me puse un vestido súper largo, lo traía arrastrando y el mismo vestido me sució los tenis, pero a grado de que quedaron completamente negros. La verdad, yo creía que no se les iba a quitar lo sucio porque, como les digo, estaban irreconocibles. Pero bueno, al final los lavé. Siento que no se les quitó del todo, aunque los tenis no son completamente blancos. La neta, sí se los recomiendo. Están muy bonitos, muy cómodos. Los voy a volver a lavar para ver si quedan todavía mejor. Así que si se saben algún truco para dejarlos más blancos, que estén más limpios, díganme para hacerlo porque la neta, los amo. Pero sí, 10 de 10 los tenis, nada más, si se los piden, cuídenlos, ya saben. Ok, amigos, no se estaba escuchando nada, así que voy a tener que recurrir a esto. Esto, cuánto tiempo nos va a llevar. No sé dónde me quedé. Tenemos este topsito que la neta me encantó. Este ya lo usé, se amarra aquí en la parte de enfrente. Me gustó mucho, sobre todo por la tela. Es como de encajito y también tiene como unos destellitos. No sé si es el hilo el que brilla, pero de repente se ve como destellitos. Está muy lindo, es de la marca Daisy y que por cierto, les recomiendo que si piden cosas de Daisy, siempre, siempre chequen bien las tallas, más bien las medidas, porque en Daisy son como más coreanas las tallas y pues las coreanas son como más chiquitas, más delgaditas. Y pues sí, este es talla M y pues me quedó muy, muy apenitas. Este se ve como si fuera una talla XS. Pero sí, está muy, muy, muy lindo. Se me hace como muy cute, muy tierno. Normalmente cuando yo pido cosas en Shein, siempre trato de armar outfits. Si pido tantos tops, pues voy a pedir tantas faldas y así, pero esta vez como que pedí cosas random. En ningún momento pensé de que este top va a ir con este pantalón y así. De hecho, no pedí pantalones. Pero bueno, hablando cosas random, me pedí este... No sé cómo se llama. Para hacer cafés, pues. Este ya lo usé y lo volví a meter en la cajita. De hecho, está muy padre porque viene con su... ¿Cómo se llama esto? Para ponerlo, lo pones así, se ve bastante asterick. Está bien bonito. Había visto otros, pero no me daban mucha confianza porque se veían como muy falsitos. Sentía que se me iban a romper, pero este se me hizo... Se me hizo bien. La neta, 100% recomendado. Está muy padre para hacer tus cafés espumocitos. Salen muy, muy bien. Esta pijama la amé con todo mi corazón. También ya lo usé. Está hermosa esta pijama y sobre todo está muy cómoda. O sea, la tela se siente bien rica. Se siente como una pijama cara, la neta. Se ve como de abuelita para ser sincera, pero como una abuelita nice. No me importa verme como abuelita mientras ando cómoda. Esta es como una camisa. Tiene encaje por acá en el cuello y pues botones aquí en la parte de enfrente. Está súper, súper rica la tela, la verdad. Bueno, esta es de la marca Lou... Loublette. Loublette. No sé si lo pronunció bien, pero es como una marca que tiene como cosas tipo ropa interior, pijamas y bueno, por acá tenemos el short. Tiene elástico y también tiene encaje aquí abajito. Pero sí, la neta, muy, muy linda. Se la súper recomiendo si les gustan las pijamas que son cómodas. Esta está muy bien. Y aparte que está súper linda. Bueno, por acá tenemos un topcito que es manga larga. Tiene este corte como asimétrico. Las mangas son de mesh, son transparentes y un poquito acampanadas. Bueno, ya veremos cómo se ve puesto. Este sí no me lo he probado, pero se siente bien. O sea, la tela se siente normal. No como que de la mejor calidad, pero se siente bien. Creo que tengo una obsesión con las combat boots. Yo pensé que ya había superado esa parte de mí, pero cuando vi estas botas en la página me encantaron y tuve que pedirlas. Son estas. Están hermosas. Sí tengo unas muy parecidas para ser sincera, pero son diferentes. Obed las vio y me dijo otras y yo son diferentes. ¿Qué te pasa? La talla también está perfecta. Las pedí en talla 39, ya saben, número 5 mexicano y me quedaron muy bien. Están muy cómodas también. Tienes cierre para que no andes batallando, amarrando y desamarrando. Están muy padres. Estas también ya las usé y la neta sí se sienten muy cómodas. Bueno, al parecer ya se calmó la lluvia, así que voy a estar grabando así porque me sentía muy incómoda con eso. Ok, la señorita se pidió esto. Dice que señorita. Qué divertida soy. Para hacerse ondas sin necesidad de calor. Se me hacía muy padre, yo ya lo había visto en TikTok. Obviamente son de otra marca más cara, pero sí, este lo vi en Shein y dije, pues lo voy a pedir porque estoy con esa onda de cuidarme el cabello. Y se me hizo muy buena idea, pero decidí cortarme el cabello. Y probablemente sí funcione, pero no le he agarrado el rollo. Ya intenté hacérmelos, pero como tengo unas capas más cortas, se me sale. No se los he mostrado. Pero estoy segura de que ya habían visto este sistema. O sea, es esto y viene con dos scrunchies para agarrarte el cabello y este broche. Y aquí les voy a hacer una pequeña demostración de lo que deben de hacer. Como les digo, en mí no funciona por mi cabello tan cortito. A lo mejor sí se puede, o sea, con maña y así. Nada más lo intenté como unas dos veces. Pero aquí te pones el broche para que no se te vaya a mover. Entonces vas agarrando tu cabello así. O sea, vas haciendo básicamente esto, vas enrollando el cabello. O sea, no les voy a hacer por completo esto nada más para que entiendan más o menos cómo funciona. Con estas ligas agarras el cabello. Algo así y pues obviamente del otro lado también. Yo chequé en la reseña si la neta sí se veía que le salían muy bonitos los rizos. Se veían más bien como ondas y pues por eso me animé. Nada más que sí tengo que esperar que me crezca un poquito el cabello para que se agarre mejor. Como les digo, a lo mejor sí se puede batallando, pero se debe de poder. Esta bolsita me encantó, se me hace muy original. Me encantó este detalle de la hebilla. Está muy, muy, muy bonita. Me encanta el largo de esto del tirante porque hay unas que te quedan muy, muy pegadas acá y no me gustan. Este está como que en el largo perfecto. El material de esto es como de gamusa y se abre así. Por dentro se ve así, la neta está muy espaciosa y no sé si ven pero aquí tiene una pequeña bolsita. Esto te le va totalmente un outfit, o sea, traes un outfit básico y todos estos detalles hacen que se vea más, más cool. Está muy padre, la verdad. Por acá tenemos otra cosa de la marca Look Let. Este es un umbralet. Es así, la neta, me encantó la calidad. Se siente, desde que lo tocas, se siente muy bien. La neta, aquí entre nos, hace mucho, mucho tiempo que no uso brasier porque son muy incómodos, o sea, ¿quién quiere tener una varilla ahí atascada? La verdad yo no. Así que estos están perfectos. Tiene una esponjita, la neta, se siente muy, muy bien la calidad y este ya me lo probé, quería ver cómo me quedaba y si me quedó perfecto está muy cómodo también. Aquí en la parte de atrás tiene para abrocharse y los tirantes tú los puedes recorrer con su bolsita resellable. Amamos. Me pedí también unos accesorios que son como de la línea Premium de Shein. Bueno, esta es una cadenita. Me encanta que vengan como en estas cajitas. Se abren así. Vean, este tiene mi inicial. Está muy padre, la verdad, y la calidad también se siente muy bien. Y también me pedí estos aretes. Son como... Déjenme los acerco. Aquí tiene como diferentes tonos. Este es dorado, plateado y este es como rose gold. Están muy bonitos. Estos ya me los probé así y la neta sí se ven bien. Bueno, por acá tenemos un vestido que no me he probado. Tiene esta abertura aquí por debajo del pecho y todo esto corrugado. Pero no sé, lo estoy viendo muy grande. Aparte de que es una tela que estira demasiado. Siento que sin problema me hubiera quedado bien la talla XS. Pero es que no sabía qué talla pedir. Como yo me siento más llenita, pues quise pedir una talla más de lo que normalmente pedía. Pero no sé, ahorita que estoy viendo esto siento que sí me va a quedar grande. Está como muy atrevido, muy fuera de mi zona de confort. Por los colores más que nada. Pero sí, está muy bonito y para una ocasión especial, para un día donde quiera verme como muy, no sé, muy colorida o para unas fotitos. También le pedí dos playeras a mi querido esposo. Bueno, esta no nos encantó tanto. Obed también dijo como que la tela no se me hace tan padre y es que es como que 100% poliéster, no sé. Tiene un cierre aquí y una bolsa en esta parte que sí es real. Pero pues sí, ese detallito de la tela como que no, no está tan padre. Y por el contrario está esta que sí está muy, muy padre la tela. Es como de algodón. Vean, es así. Está muy casual, muy padre. La neta, esta se siente muy, muy cómoda. No sé, no sé por qué, pero a mí me encanta ponerme las playeras de él. Yo tengo camisetas oversize, pero no es la misma. Tengo que ponerme las de él. Así que esta está perfecta para mí también. Esta 100% recomendada. Está muy buena la calidad y la neta, se ve bastante bien. Bueno, por acá tenemos este vestido en color negro que sí me gustó demasiado. Este sí ya me lo probé y se me quedó muy bien. Creo que no se ve tan bien en la cámara, pero tiene como unos destellos. Es como todo corrugado el vestido, como de los lados y queda muy, muy bien. Como que ese detalle de que sea corrugado hace que te veas como más, más curvy. Y pues tiene unos tirantes delgaditos. Este vestido no tiene cierre, pero estira bastante la tela y pues yo no batallé para ponérmelo. La tela por fuera sí es como rasposita, más que nada por los detalles de que está como con destellos, pero por dentro es una tela suavecita así que no hay problema. Este yo lo pedí en talla S y pues me quedó un poquito grandecito. Pero sí, este me lo puedo poner sin problema, o sea, no es tanto lo que me queda grande. Como es una tela que estira, pues se adapta a tu cuerpo. Bueno, ya nos falta poquito para terminar. También me pedí un lipstick de la línea Chiclam. Bueno, es un tono demasiado pálido, a mí no me queda bien. O sea, parece que no he tomado agua como en 10 días. Yo soy muy blanca así que no se me ve tan bien este tono. Pero lo que yo hago es de que me pongo este y encima me pongo cualquier otro color. Yo me pongo uno cafecito, de hecho ahorita lo traigo. Puse un poquito de café y ya, o sea, se ve bonito. Para morenitas siento que les iba a quedar precioso porque es un tono muy bonito. Este yo lo pedí en el tono Chic. Creo que es el más clarito de todos esos. Pero bueno, igual no me arrepiento como les digo, o sea, está muy lindo. Este es un short que ya me medí y sí me quedó muy bien, la neta. Un poquito apretado de las pompis, pero pues creo que si me hubiera pedido una talla más, sí me hubiera quedado muy grande de la cintura porque de por sí ya me queda grande. Es que uno espera que los pantalones y así hagan magia y que te hagan bonita forma y pues este sí me queda muy bien, se ve muy bien en la parte de enfrente. Nada más que como les digo, siento que no me hace bonita forma en la parte de atrás. Pero bueno, igual me lo voy a poner tal vez con una camisa que me quede larguita si no quiero que se me vea como el trasero aplastado. Tiene bolsas acá en la parte de atrás también y está padre este porque no te queda tan corto y tampoco está largo. Y bueno, con esto finalizamos. Es un vestido muy lindo que todavía no me lo pongo. Ya me lo probé y me encantó cómo me quedó pero sí, no he encontrado locación para ponérmelo. Nada más que sí está muy carito, o sea, no sé si yo lo compraría como saben, Shein me manda las cosas pero sí, lo vi en la página y dije, ok, ¿por qué está tan caro? Como a mí no me cuesta pues dije, hay que aprovechar. Está muy, muy lindo el vestido, la calidad de esto se siente muy bien y bueno, aquí viene el dilema porque yo lo pedí en talla S y sí me quedó muy bien pero la modelo lo traía así como muy entallado, muy pegadito y se le veía precioso y a mí se me queda flojito esta parte como de la cintura y un poquito de acá y pues no sé si se vería mucho mejor que me quedara entallado pero es que está hermoso, no saben, la tela se siente muy rica, es larguito, te queda como un poquito más arriba de tu tobillo y me encantó mucho el color, las florecitas, lo puedes amarrar aquí y aquí en la parte de atrás tiene elástico, por acá al lado tiene un cierre pero sí, está precioso, tiene también un fondo para que no transparente y para que lo sientas más a gusto, también los tirantes se pueden ajustar, ya se me andaron olvidando estas chanclas hermosas, están bien cute y bien cómodas sobre todo, nada más que si llegaron a pedir estas chanclas les recomiendo que se pidan una talla más, bueno, tal vez dos porque estas yo las pedí en una talla más y me quedaron apenitas, o sea, me queda el dedo aquí y el talón aquí, o sea, me quedaron bien pero apenitas, están demasiado cómodas y de hecho he visto que la chaviza arma outfits con estas chanclas, pero es que son como una nubecita, están muy muy cómodas, yo creo que este video es el más largo que he hecho en toda mi vida porque pasaron miles de cosas, la lluvia, los vecinos y no sé qué más, pero bueno, ya terminé, espero que les haya gustado este video, ya saben que en la descripción les voy a dejar todos los links de todo lo que vieron y también un código de descuento que igual se los voy a poner por acá, ya saben que los quiero mucho y nos vemos para la próxima, ¿ok? Bye!